¡Ay, qué gusto poder conectarnos, aunque sea de manera virtual! Un abrazo de hasta allá. ¿Cómo estás? Muy bien, muchísimas gracias. Estoy súper contenta de estar hablando con vosotros, de hacer esta entrevista y, bueno, presentar nueva música en estos tiempos, en esta época. De verdad que muy contenta. Bueno, ya que hablamos de estos tiempos y esta época, ¿qué ha sido de Melody en esta época de pandemia? ¿Cómo te ha tocado vivirlo desde allá? Bueno, la verdad es que he tenido un año, un año duro, ¿no? He tenido un año de mucho aprendizaje porque, bueno, creo que de todo se aprende. Pero la verdad es que, bueno, ha sido un año, lo he intentado llevar lo mejor que he podido, pero la verdad es que ha sido un año, bueno, en el que hemos perdido varios familiares y demás, pero, bueno, la vida continúa, hay que seguir hacia adelante, hay que seguir dando alegría, recibiendo alegría, porque, bueno, os he estado escuchando y es verdad lo que decís, que bueno que la vida sigue y que hay que vivir también por los que ya nos están y dar gracias a la vida por cada día que tenemos nuevo. Melody, esta época creo que a todos nos ha venido a cambiar, a mover planes, a de pronto ir cambiando fechas. A ti personal y particularmente, ¿qué es lo que más te ha costado, digamos, si lo hilamos a tu carrera musical? A mi carrera musical, bueno, pues lo que más me ha costado es no poder llevar a cabo los conciertos en directo que tenía pendiente. Eso es lo que más me ha costado, porque a mí me encanta cantar en vivo y en directo y, bueno, el hecho de no poder hacer este año casi ninguno o ningún concierto, la verdad es que ha sido, bueno, ha sido complicado, ¿no?, de tener que, bueno, aceptarlo porque no quedaba otra. Pero, bueno, la verdad es que esperamos que poco a poco todo se vaya mejorando y que pronto podamos retomar esa parte, ¿no?, artística, musical, que tanta falta hace también, no solo a los artistas, sino al mundo, ¿no?, porque la cultura es necesaria. Me encanta escucharte así de positiva y también en nuestro mundo nos encanta porque esto no fue impedimento para que pudiera sacar música y que ahora estés también por Latinoamérica compartiendo un poquito de las cosas del amor. Cuéntanos de este tema tan especial. Pues, mire, Las Cosas del Amor es una canción que a mí me encanta. Está compuesta por Mario Castro, Las Cosas del Amor. Bueno, en breve vamos a ver este video, pero cuéntame si este video se estaba cocinando ya hace rato, cómo fue el rodaje, si de pronto todavía fue en esta época, si se tuvieron que adaptar a nuevas cosas. Es un video bastante lindo que en breve lo vamos a compartir con todos, pero ¿qué tal el rodaje de la canción? Bueno, pues el rodaje íbamos a grabarlo en marzo, pero tuvimos que cancelarlo porque imposible. No se pudo grabar porque con el tema de la pandemia cortaron y ya no se podía. Todo el mundo tuvo que dejar de hacer lo que tenía pendiente, ¿no? Entonces lo tuve que retomar hace unos meses y grabarlo pues con la nueva, bueno, pues con todas las restricciones que hay. No pude hacerlo como lo tenía anteriormente porque necesitaba mucha gente, no eran 30 personas las que iban a salir dentro del video y demás. Pero como hay que ser positivos y hay que agarrar las cosas de buen rollo y con buena vibra, lo que hice es retomar la historia, pero formar una nueva historia, un nuevo vestuario, un nuevo todo. Y la verdad estoy muy contenta porque lo grabamos en una finca maravillosa en Valencia. La gente espectacular y fue un día muy especial porque fíjate tú, en el día hubo sol, hubo lluvia y luna llena. Así que imagínate tú. Tuvimos de todo en ese día de rodaje, así que seguramente usted ya está ansioso por ver el video. Melody, de verdad, gracias por conectarte con nosotros a la distancia. Te mandamos un abrazo enorme. Y estamos ya ansiosos por ver el videoclip de Las Cosas del Amor, pero qué mejor que tú misma en tu voz lo presentes. Bueno, quiero en primer lugar daros la gracia por esta entrevista tan bonita, llena de tanto cariño. Deseo a todos una feliz fiesta, que lo disfrutéis y que ojalá que pronto todo vuelva a la normalidad y que puedan visitaros. A toda la gente que me ve, le mando un abrazo, que sigáis sonriendo, que no perdamos la sonrisa, que seamos positivos. Me podéis seguir porque tengo que decirlo, si no me riñe, Melody, ¿dónde te sigo? A través de mis redes sociales, soy yo, Melody. Espero dar la noticia de que nos vamos a ver muy pronto personalmente. Y ahora te dejo con mi regalo de Navidad para vosotros, mi nueva canción y mi nuevo videoclip, Las Cosas del Amor. ¡Disfrútenlo!